La tierra con el dueño, mi periódico y mi reventor en el primer Hace cuenta con las manas de mi son, que Dios su padre me lo he beso en mi son Debo a Jesús mi reventor amado, con mis pecados nunca fui muy grabado Debo la sangre de sus manos que ha brotado, debo la sangre vuelvo llanto en sus brazos Una broma de espinas en su frente, bajo mi sube carne siendo el sol Debo la sangre de sus manos que ha brotado, debo la sangre vuelvo llanto en sus brazos Debo la sangre de sus manos que ha brotado, debo la sangre vuelvo llanto en sus brazos Debo la sangre de sus manos que ha brotado, debo la sangre vuelvo llanto en sus brazos y se está en el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor, con el dolor. Para siempre, se da en tu corazón, el cristiano tiene verdadero, y también el romero de valor, y de él, que es el sol, con el portero, y estará en los brazos del Señor, y no va a sentir, y en tu corazón, y tampoco su corazón, el dolor, con 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 el dolor.